Es una 12 con 43, amigos, el jefe de Estado, Lenín Moreno, vía decreto ejecutivo, designó a Pedro Pablo Duarte Segale como nuevo gobernador del Guayas. Antes de asumir ese cargo, se desempeñó al frente de la Dirección de Acción Social y Educación del municipio de Guayaquil. En su formación académica destacan maestrías en comercio exterior, comunicación política e institucional y un diplomado en diseño y planificación de campañas electorales.